OUTLANDER LIBRO NUEVE DE LA SAGA Ve y dile a las abejas que me fui Escrito por Diana Gabaldón Les narra Concepción Rebozo Capítulo 87 En el que Rachel se pinta la cara Brand había visto trabajos con sus manos la noche anterior y le dijo a Ian que recibiría con agrado su visita hoy por la tarde ¿Vas a ir conmigo? Le había dicho Ian con firmeza a Rachel Tú y el hombrecito ambos He venido a velar por su bienestar no a cortejarla Es correcto que mi familia esté conmigo además Yo creo que no quiero que vuelvas aquí sola tomando fotos con el Sagen e imaginando que estoy atado a un árbol ¿Y por qué debería hacer eso? preguntó ocultando su propia sonrisa ¿Qué hay en el hecho de que visites a tu ex esposa por ti mismo? ¿Qué debería causarme un momento de inquietud? Nada dijo y la besó suavemente Ese es mi punto Estaba feliz de que él quisiera que ella fuera y de hecho no sentía ninguna inquietud por conocer a esa mujer que había compartido la cama y el cuerpo de su marido y también una buena parte de su alma por lo poco que le había contado sus hijos muertos Decir ¿Ah? pensó Así que debo acercarme a esta mujer que lleva al hijo grande, saludable y hermoso de Ian claramente quiere que ella vea eso y me avergüenza admitir que yo también quiero eso pero es que lo quiero no está correcto que ella pueda ver mis sentimientos internos sin embargo no he venido a triunfar sobre ella ni a hacer que dude de la sabiduría despedir a Ian considerar lo que debería usar para la ocasión no era vanidad se aseguró a sí misma era un deseo de lucir algo apropiado solo tenía dos vestidos tendría que ser el índigo más allá de eso Katherine le había llevado a Sagen quien había escuchado atentamente su solicitud y miró con el tipo de gran interés que había visto en el rostro de Claire Fraser y en el de Denny para el caso cuando se le presentó algún fenómeno médico como un teratoma un tumor hueco lleno de dientes o cabello pero el Sagen asintió con la cabeza y con mucho cuidado le mostró cómo hacer la pintura de arcilla blanca y un puñado de vallas secas oscuras empapado en lo que probablemente era orina de ciervo por el olor luego molido en una pasta azul y mezclado con un poco de arcilla blanca Katherine había observado el proceso y cuando los pigmentos fueron preparados y aprobados por el Sagen llevó a Rachel a su tocador para que pudiera usar el espejo y aplicarlos prolijamente con un cepillo de patas de conejo Rachel se había peinado y atado cuidadosamente el cabello hacia atrás luego se había pintado solo la parte superior de la cara desde la línea del cabello justo debajo de los ojos de un blanco sólido y debajo de esto después de pesar un poco una estrecha franja azul que cruzaba el puente de su nariz y Anne se lo había dicho hacia algunos meses y Katherine Brandt aunque algo divertida por su intención le había confirmado que pintarse la cara de blanco de esa manera significaba que venía en paz y que el azul era para la sabiduría y la confianza Rachel había querido preguntarle a Katherine si pensaba que este curso era prudente pero no lo hizo sabía muy bien que no lo era pero la banda azul estaba destinada a exhortar a quienes la veían así como a quienes la usaban ¿es así? preguntó Rachel ella había preguntado antes y pidió ahora solo para escuchar con tranquilidad la respuesta ¿las mujeres se pintan la cara tan bien como los hombres? oh sí le aseguró Katherine no pintura de guerra por supuesto sino para celebrar una ocasión un matrimonio la visita de un jefe el festival de la fresa una ocasión dijo Rachel con certeza sí que lo es es increíble oh sí es increíble dijo Katherine infeliz mirando por encima del hombro de Rachel a su reflejo completo en el espejo con esas cejas y pestañas oscuras tus ojos son sorprendentes en el buen sentido sin duda añadió apresuradamente palmeando el hombro de Rachel Wakyo Tejennongsa tenía una modesta pero buena granja en su tierra y como Tayandanagea tenía una casa comunal detrás de ella al borde del bosque por lo que la madera las pieles y las correas de cuero que la unían parecían fundirse en los árboles como un gran animal al acecho pensó Rachel los había recibido en el patio delantero de la casa de campo los había invitado a pasar y les había ofrecido leche y whisky con bizcochos dulces admiraba a Oki con lo que parecía una gran sinceridad y aunque había parpadeado al ver la pintura de Rachel la trataba con un delicado respeto aunque nunca la miraba a los ojos ella era encantadora vestida al estilo moja de camisa y pantalones de suave piel de ciervo decorada con una docena de pequeños anillos plateados pequeños y aún ágiles a pesar de haber dado a luz a tres hijos vivos y Jexah la hija muerta de Ayan Rachel pensó que tenía mucha similaritud aunque trabaja con sus manos tenía las marcas del clima y de la tristeza en sus ojos sin embargo sus ojos todavía estaban cálidos y animados y se encontró con la mirada de Ayan a menudo y completamente complaciente los niños habían llegado brevemente traídos por una mujer mayor que le sonrió a Ayan las dos más jóvenes niñas de tal vez cuatro y dos años eran encantadoras con los ojos oscuros y suaves de su madre y los rostros sólidos y hermosos que tal vez pertenecían a su difunto padre Rachel se abstuvo de mirar demasiado de cerca al niño mayor quizás siete u ocho años y luchó con el éxito contra la tentación de mirar el rostro del niño de Ayan se parecía a sus hermanos pero no se parecía tanto a ellos como se parecían ellos entre sí pensó su rostro estaba muy avivado pero más encantador que hermoso y sus ojos no se parecían a los de su madre oscuro pero con un destello avellana que los demás no tenían era alto para su edad pero muy delgado este es mi hijo mayor dijo Emily presentando a los niños con una sonrisa de orgullo los llamamos Totis Totis miró con curiosidad a los visitantes pero parecía más interesado en Noggi y preguntó su nombre en inglés todavía no tiene un nombre real dijo Ayan sonriéndole al chico lo llamamos por el gobernador de Georgia como hombre llamaremos pues ogletorpe hasta que llegue su nombre se llevaron a los niños y conversaron sobre la comida después de haber comido trabaja con sus manos dijo que debía de ir a la casa comunal por unos momentos e invitó a Ayan a ir diciendo que tal vez había pasado mucho tiempo desde que él había estado en ese lugar ella no le pidió a Rachel que fuera con ellos dejándola atrás pero Rachel la sintió cortesmente y dijo que alimentaría a Ogi y luego los vería tal vez los seguiría confieso que tengo curiosidad dijo sonriendo directamente a trabajar con sus manos me gustaría ver el tipo de lugar en el que mi esposo llamó a hogar durante tanto tiempo tenía una muy buena idea sobre el motivo de Waiok Tejinoxa para invitar a Ayan a que asistiera a la casa comunal este era el escenario en el que Ayan se había sentido atraído por ella por primera vez el tipo de lugar en el que habían vivido juntos el pensamiento hizo que su corazón naciera aún más rápido por primera vez se preguntó si Ayan había deseado que ella viniera con él como una forma de protección Dios sabe dijo a Ogi desabrochándole los cordones pero haremos nuestro mejor esfuerzo ¿no? Ian pudo olerlo mucho antes de que ella retirara la piel de oso que colgaba sobre la puerta de la casa comunal humo y sudor un rastro de orina y mierda pero sobre todo el olor a fuego y comida carne maíz tostado y calabaza el sabor de la cerveza y el olor a la piel había hecho todo lo posible por olvidar el toque del frío del invierno en su piel y el olor de su suave calor almizclado en las pieles dejó el recuerdo a un lado ahora con la facilidad de un largo hábito y entró pero el aire pesado lo tocó y siguió hacia la oscuridad como con una mano colocada suavemente en su espalda era una casa pequeña solo dos fuegos dos mujeres se sentaron junto a una de ellas atendiendo un par de ollas mientras tres niños pequeños jugaban en las sombras y el chillido de un bebé fue interrumpido por su madre poniéndolo en su pecho el chillido le erizó los pelos del cuello por reflejo otro recuerdo uno que tenía muy olvidado las lágrimas silenciosas de Emily en la oscuridad después de la pérdida de cada uno de sus hijos cuando escuchó los maullidos de los recién nacidos en la casa comunal por la noche pero Oggy era mayor y más ruidoso mucho más fuerte mucho más fuerte y el pensamiento lo consoló ella lo llevó a un compartimiento para dormir era el de ella y se sentó en el estante indicándole que se sentara a su lado para contra la masa oscura y suave de las pieles enrolladas estaba lo suficiente lente lejos de las mujeres y afuera como para que no las oyeran a menos que gritaran y no pensó que llegarían a eso sin embargo el resplandor de los fuegos fue suficiente para ver su rostro fue hermoso todavía joven pero serio y ensombrecido por algo que no podía nombrar sin embargo le hizo sentir incómodo ella lo miró durante un largo rato sin hablar ya no conoces a esta persona dijo en voz baja en moja es esta persona un extraño para ti si dijo él con el rastro de una sonrisa pero creo que conozco un extraño crees que sabes sabes quien es esta persona su mano tocó su pecho pálido y elegante como una pollita en la penumbra guayonte que no susurroían tomando la mano entre las suyas siempre sabría el trabajo de tus manos era de mala educación preguntarle a alguien directamente que estaba pensando salvo cuando se trataba de hombres que planeaban la guerra o la caza y él le puso la mano sobre la rodilla y esperó pacientemente mientras ella reunía sus pensamientos o reunía valor lo que pasa o cuajo y a tan tenoconag dijo finalmente usando su nombre formal y mirándolo directamente es que esta persona se casará con John Whitewater en la primavera bueno entonces claramente ya se habían llevado a Whitewater a su cama el hedor de un hombre se notaba en las pieles detrás de él y le dio una absurda punzada de celos seguida de la culpa al pensar en Rachel y se preguntó por un instante porque debería ser peor que ahora supiera el nombre del hombre esta persona le desea felicidad y buena salud dijo era una declaración formal pero lo decía en serio y lo dejó ver ella respiró hondo se relajó un poco y de repente le devolvió la sonrisa una sonrisa real que contenía el reconocimiento de lo que había sido verdad entre ellos y de arrepentimiento por lo que ya no podía ser verdad ella extendió la mano impulsivamente y él la tomó la besó y se la devolvió lo que es repitió y su sonrisa se transformó en seriedad es que John Whitewater es un buen hombre pero sueña con mi hijo de Totis que sueña era evidente que los sueños no eran buenos ha soñado que cuando la luna comienza a crecer ve a un niño parado allí levantó la barbilla para señalar la entrada de su compartimiento para dormir contra la luz de la luna que sale del agujero de humo y no se ve la cara del niño pero claramente es Totis esperando sueña que el niño llega noche tras noche la luz cada vez más fuerte detrás de él y el niño cada vez más grande y John Whitewater sabe que cuando la luna esté llena un hombre que es mi hijo vendrá a matarlo bueno ese no es un buen sueño ¿verdad? dijo Ian en inglés ¿no has tenido este sueño tú misma? Emily hizo una mueca y negó con la cabeza y la cosa viva que temblaba en la columna vertebral de Ian se asentó no le preguntó si ella creía que Whitewater había soñado eso eso estaba claro pero si ella hubiera estado soñando lo mismo sería muy serio no es que no lo fuera de todos modos no he compartido su sueño dijo ella tan bajo que él apenas pudo escucharla pero cuando me lo dijo la noche siguiente yo también tuve un sueño soñé que mataba a Totis rompió el cuello de mi hijo como el de un conejo la cosa viva saltó directamente la garganta de Ian y algo bueno también ya que dejó de hablar este sueño ha llegado dos veces y esta persona ha rezado dijo en voz baja volviendo al Cayenca esta persona oró repitió mirándolo a la cara y ahora tú estás aquí estaba levemente sorprendido de no estar sorprendido el más veloz de los lagartos le había dicho que el viejo tehuateño le había dicho a él que ese era el hijo del espíritu de Ian claramente le habría dicho lo mismo a Wyatt hermana en Albany dijo pero ahora no tiene marido y tiene tres hijos que alimentar y me preocupa dijo simplemente las cosas son muy peligrosas Tayan Danagea dice que la guerra terminará pronto pero los ojos de su esposa dicen que no lo cree su esposa tiene razón ambos estaban susurrando ahora aunque podía escuchar el murmullo de las mujeres hablando al final de la casa la esposa de mi tío es una había una palabra para magia y predicción como él había usado con Tayan Danagea pero ninguna de ellas parecía estar bien ahora ella ve lo que sucederá por eso vine conocí a Mira a la a la luna y cazando como un glutón en el lugar donde vivo y me contaron de la masacre de Oseca y de la muerte de su marido no sabían si todavía estaba con la gente de Tayan Danagea ni como les fue a ustedes y a sus hijos así que vine a ver finalizó simplemente no se dio cuenta de que ella había estado conteniendo la respiración hasta que dejó escapar un suspiro largo y profundo que tocó su rostro gracias dijo ahora que lo sabes te llevas hartotis pues si lo dijo sin dudarlo incluso mientras se preguntaba como demonios le diría a Reche sobre esto el alivio de Emily lo conmovió y ella también apretando su mano con fuerza contra su pecho si su esposa no lo quiere en su fuego dijo con una nota de ansiedad arrastrándose en su voz una vez más estoy segura de que encontrarás una mujer que lo cuide eso se hacía a veces si la esposa de un hombre moría y se casaba con alguien que no se llevaba bien con sus hijos iba de un lado a otro y miraba hasta encontrar a una mujer que si sería su segunda esposa y si estaba casada cuidaría de sus hijos a cambio de que él le proporcionara carne y pieles quizás tu madre dijo emily con la esperanza mezclada con la duda en la voz ni mi esposa ni mi madre verán a ningún niño morir de hambre le aseguró aunque su imaginación era incapaz de imaginar cómo le iba a decir esto a Rachel le apretó la mano suavemente y la soltó ya sabía que no podía explicarle a emily ni tampoco a Rachel ahora se dio cuenta de que tampoco podría explicarle nada a nadie y sonrió con ironía para sí mismo mi esposa es una amiga sabes y se pinta la cara con sabiduría le tengo un poco de miedo dijo emily con sinceridad irás y le preguntarás ahora ven conmigo dijo y se puso de pie no fue que salieron a la pálida luz de la nieve y la niebla que se le ocurrió algo y se volvió hacia ella dijiste que oraste emily dijo y ella parpadeó al escuchar su nombre a quien le 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 rezabas lo preguntó por curiosidad algunos mohack eran cristianos y podían rezarle a jesús o a su madre pero ella nunca había sido cristiana cuando la conoció todo el mundo dijo simplemente esperaba que alguien escuchara Ian vio a Rachel caminando hacia la casa comunal con Ogie cuando empujaron la piel sobre la puerta y emily se acercó a ella de inmediato invitándola a entrar Rachel se detuvo un momento parpadeando en la oscuridad y luego sus ojos encontraron a Ian y vio lo que quería en su rostro porque sonrió la sonrisa disminuyó pero aún persistió cuando se volvió hacia emily se desvaneció cuando Ian le habló de totis pero solo por un instante la vio tragar y se imaginó buscando su luz interior si por supuesto le dijo a emily y se volvió hacia el chico con calidez en sus ojos él siempre será tu hijo pero me siento honrada de que él también sea mío ahora ciertamente lo alimentaré en mi hogar todo lo que quiera siempre Ian no se había dado cuenta de que su mano estaba apretada con fuerza hasta que se relajó y luego respiró profundamente totis había estado mirando a Rachel con curiosidad pero sin miedo miró a su madre quien asintió con la cabeza y se acercó a Rachel tomando su mano y le besó la palma dijo Rachel en voz baja y le acarició la cabeza totis dijo emilis y el niño se volvió y se acercó a ella ella lo abrazó con fuerza y le besó la cabeza y Ian vio el brillo de las lágrimas que no derramaría hasta que su hijo se hubiera ido de verdad dáselo ahora susurró en mojack y levantó la barbilla hacia Ian había estado demasiado concentrado en su conversación para notar mucho sobre sus recuerdos pero cuando totis asintió y corrió hacia la gran canasta con tapa que estaba en la esquina del compartimiento medio escondida debajo de la repisa tuvo una idea repentina de lo que contenía despierta dijo totis empujando la tapa y apoyándose en la canasta un golpe suave vino de las profundidades y el algo crujido de un bostezo y entonces totis se puso de pie con un cachorro grande gris peludo en sus brazos y una sonrisa en su rostro que le faltaban dos dientes uno de los muchos nietos de tu lobo ok guajo y atante no con a dijo emily con una sonrisa que coincidía con la de su hijo pensamos que deberías tener a alguien que te siga de nuevo adelante animo a totis dáselo a totis miró a Ian todavía sonriendo pero cuando se acercó se volvió alzando el cachorro a Oggy y dijo es tuyo hermano mío había hablado en mojad pero Oggy entendió el questo o si no las palabras y gritó de alegría inclinándose hacia la mitad de los brazos de Rachel con su deseo de tocar al perrito Ian lo agarró y se sentó en el suelo con él y totis soltó al cachorro que se retorcía saltó sobre Oggy y comenzó a amasarlo con sus patas lamiendo su cara y moviendo su cola todo al mismo tiempo Oggy no lloró pero rió y pateó sus piernas y chilló la luz del fuego totis no pudo resistirlo y se unió a la refriega riendo y empujando emily se quedó en blanco por un momento pero cuando Ian dijo gracias muchacha sonrió de entonces dijo me pusiste a mi hijo déjame hacer lo mismo por el tuyo habló con gravedad en inglés y miró el rostro de Ian y luego al de Rachel y vice versa Ian sintió que Rachel se pensaba y temió que esto fuera demasiado para su luz interior la pintura azul había comenzado a derretirse con su sudor en el calor de la casa comunal y estaba extendiendo pequeños arcillos azules y gotas por sus mejillas como enredaderas en ciernes abrió la boca pero no parecía capaz de formar palabras sin embargo vio que sus hombros se enderezaban y ella asintió con su cabeza hacia Emily que asintió con seriedad en respuesta antes de volver su atención a Ogie su nombre es Hunter dijo ah dijo Rachel y su sonrisa floreció lentamente a través de las enredaderas fin del capítulo 87 capítulo 87 en el que las cosas no cuadran Ian rechazó una invitación para pasar la noche en la casa comunal para el aparente alivio de Rachel le apretó la mano y cuando nadie miraba se la llevó a los labios tapad lit mohian mohgaon sel susurró ella sabía mucho del gaélico y su rostro un poco tenso bajo las rayas azules y blancas se relajó en su belleza normal ella le devolvió el apretón y susurró Hunter James y lo que sea que el mohawk sea para pequeño lobo o o o o dijo hecho se volvió para despedirse totis se quedaría con su madre hasta la partida de los murray hacia el cerro por lo que solo los tres regresaron a casa de Joseph brunt montados en la carreta a través de la tranquila y fría oscuridad la tormenta temprana había pasado y la nieve ligera se derretió la luna arrojaba suficiente luz para hacer visible el camino embarrado ante ellos él le dio las gracias de nuevo por aceptar llevarse a totis pero ella negó con la cabeza crecí como huérfana en el hogar de personas que me protegieron por deber y quería más que nada tener una gran familia propia todavía quiero eso además añadió casualmente como podría no amarlo se parece a ti tiene un pequeño pañuelo limpio me temo que la pintura me corre ya por el cuello la casa parecía acogedora todas sus ventanas encendidas y chispas salían de la chimenea ¿crees que Silvia y sus hijas ya han llegado preguntó Rachel las había olvidado por completo Ian sintió que su corazón se aceleraba él también las había olvidado sí creo que lo han hecho dijo pero la casa sigue en pie espero que sea una buena señal todo el mundo parecía estar en la parte trasera de la casa había charlas y risas en la distancia y el olor de la cena flotaba apetecible en el aire pero solo la sirvienta que los dejó entrar estaba a la vista Rachel le rogó que se excusara solo quería alimentar a Oggi quien habiendo dormido en sus brazos como un tronco pequeño y pesado durante todo el camino a casa ahora estaba dando señales de vida y tenía que irse a la cama te pediría al cocinero que te envíe un bocadillo de acuerdo huelo a justo debajo de tu nariz dijo bostezando pero si por favor ella desapareció arriba e Ian volvió a anunciar su llegada sin embargo mientras lo hacía escuchó pasos en el rellano de arriba y se volvió para ver a Silvia y con prudence y pasions las chicas reducientes de limpieza con el cabello trenzado con fuerza debajo de las gorras bienvenidas niñas dijo sonriendo a las chicas le desearon buenas noches pero era evidente que estaban algo agitadas al igual que su madre puedo ayudar dijo en voz baja mientras ella se bajaba a su lado ella negó con la cabeza y él vio que estaba tensa como la cuerda de un trompo estamos bien dijo pero un trago nervioso le recorrió la garganta todavía tenía un pliegue en la falda apretado nos vamos a encontrarnos con gabriel en el salón era evidente que pasions y prudence estaban esforzándose por preservar cierto sentido del decoro pero estaban igualmente claro que estaban efervescentes como una mezcla de emoción y apresión así dijo Ian miró a Silvia y dijo en voz baja han hablado con ellos claro ella sintió con la cabeza y se tocó la gorra para asegurarse de que estaba recta les conté lo que pasó a su padre y como llegó aquí dijo y su largo labio superior se apretó con fuerza por un momento dije que les diría todo lo demás o tal vez no pensó Ian pero les hizo una reverencia y los condujo hacia el salón una pequeña risita escapó a prudence y se tapó la boca con una mano para sorpresa de Ian Silvia abrió la puerta del salón e hizo señas a las chicas para que pasaran pero la cerró de inmediato se apoyó contra la pared junto a ella con el rostro pálido y los ojos cerrados pensó que era mejor no dejarla y se apoyó contra la pared opuesta con los brazos cruzados y esperando papá dijo una de las chicas dentro del salón casi no susurro su hermana dijo más fuerte papá y luego ambas gritaron papá papá y se escuchó el sonido de pies trotando sobre el piso de madera cuerpos la golpearon rudy la voz de gabriel estaba ahogada llena de alegría patio mis queridas mis queridas niñas papá papá seguían diciendo sus exclamaciones interrumpían las preguntas y observaciones a medio hacer del otro y gabriel decía sus nombres una y otra vez como un encantamiento contra su desaparición todo el mundo estaba llorando las extrañé tantos dijo con voz ronca oh mis bebés mis dulces y queridos bebés sirvian también lloraba pero en silencio con un pañuelo blanco arrugado presionado contra su boca hizo un gesto a Ian y él la tomó del brazo ayudándola a caminar por el pasillo ya que caminaba como si estuviera borracha chocando contra las paredes ella quería salir y él una capa del gancho junto a la puerta y la envolvió apresuradamente guiándola por los escalones de madera la llevó al árbol que su madre y el saquen habían usado para su práctica de tiro observando distraídamente que ellos o alguien habían vuelto a hacerlo porque la esquina rascada del pañuelo de percal rosa aleteaba de un clavo los bordes inferiores estaban rascados y chamuscados de color marrón sin embargo había un banco y él sentó a Silvia allí luego se sentó a su lado su hombro tocando el de ella mientras lloraba temblando con él se detuvo después de unos minutos y se quedó quieta retorciendo el pañuelo mojado entre sus manos sigo tratando de pensar en una manera dijo como ronca pero no puedo el camino a comenzó Ian con cautela dejar que las niñas se queden con su padre ella sintió con la cabeza lentamente tenía los ojos fijos en el suelo donde la fina nieve había sido pisoteada y las pisadas habían raspado a través de ella dejando un montículo de tierra y nieve y manchas de agua de deshielo medio congelada pero no puedo dijo de nuevo y se sonó la nariz a Ian no le gustó la mirada dolorosa del pañuelo mojado que le aplicaron a su nariz roja y la carne viva y le entregó uno seco aunque manchado de pintura dos de mis hijas son suyas pero tengo tres incluso si Ian hizo un pequeño ruido con la garganta y ella lo miró con dureza que estoy seguro de que él mismo te lo habría dicho si estuvieras hablando dijo Ian pero Diane de Nagea me dijo esta mañana que tiene dos niños pequeños con la mujer que bueno ella se habría enterado de todos modos él discutió en silencio y ella lo haría pero todavía se sentía como un sapo culpable un sentimiento que no mejoraba con la mirada de traición desnuda en su rostro ayuda a maldeciremos alta dijo al fin bueno si lo hace un poco sin embargo no conoces ninguna maldición cierto ella frunció el ceño considerándolo sé algunas palabras dijo los hombres que venían a mi casa solían decir cosas locas especialmente si habían traído licor o si había más de uno y ellos se peleaban magna bala el murmuro es una maldición escocesa preguntó y se sentó más derecha con el pañuelo todavía retorcido en sus manos quizás debería resultarme más fácil decir malas palabras en otro idioma no galer maldecir es una cosa diferente es bueno dirás una maldición para la ocasión realmente no lo hemos pasado mal pero podrías decir algo como que los gusanos se reproduzcan en tu vientre y te ahoguen al salir esa no es muy buena dijo en tono de disculpa justo en el momento sabes el tío Jamie puede convertir una maldición que aterrizaría los pelos sin que sin siquiera pensarlo pero yo no soy tan bueno en eso ella hizo un pequeño sonido que no se acercaba a una risa pero tampoco al llanto que fue lo que dijiste entonces preguntó después de un momento de silencio en gaélico ah magnagalag eso es solo hijo de puta algo que podrías decir a modo de descripción o tal vez o si no se te ocurre nada mejor que decir y tienes que decir algo por explotar magnagalag entonces dijo y guardó silencio no es necesario que te quedes conmigo agregó después de unos momentos no seas tonta dijo amablemente y se sentaron juntos durante un rato hasta que se abrió la puerta trasera y la silueta negra de un hombre con muleta se asomó por un momento en contraluz la puerta se cerró e Ian se puso de pie Dios te bendiga Silvia dijo en voz baja y le apretó el hombro brevemente a modo de despedida por supuesto que no fue muy lejos solo en las sombras bajo el arce cercano Silvia Gabriel llamó mirando hacia la oscuridad ¿estás aquí? la señora Bran dijo que había salido estoy aquí dijo y su tono era perfectamente neutral e Ian pensó que le había costado bastante hacerlo así su marido avanzó a trompicones por el barro cubierto de heno hasta que llegó al árbol objetivo y se inclinó para mirarla en la sombra ¿puedo sentarme? preguntó no di lo que debas dijo ella resopló brevemente pero dejó las muletas en el suelo y se enderezó bien entonces deseo que las chicas se queden aquí ellas también desean hacerlo agregó después de una pausa por supuesto que sí dijo y su voz incolora ellas te amaban tienen corazones constantes todavía te aman le dijiste que te habías vuelto a casar que tienes otra familia hubo un silencio y después de un momento se rió amargamente y les dijiste que no querrías tener nada que ver con su hermana o has cambiado de opinión con respecto a la cas a cas y has cambiado de opinión con respecto a nuestro matrimonio has cambiado tú con respecto a nuestro matrimonio puedo tener dos esposas como te dije quizás podría encontrar un lugar cercano donde puedas vivir con el con la niña y prudence y pasions podrían visitarla y yo por supuesto agregó no he cambiado de opinión dijo con la voz fría como la noche no seré tu concubina ni dejaré que pasions y prudence permanezcan aquí estoy lejos de ser rico pero puedo puedo hacerme cargo de los gastos empezó a decir pero ella lo interrumpió poniéndose de pie de un salto visible ahora en la tenue luz de la casa maldita sea gastos dijo ella furiosa después de lo que dijiste esperas que yo que dije él demandó tú dijiste que era una puta barata no usé esa palabra no no tenías que hacer tu significado fue lo suficientemente claro no quise decir yo comenzó Gabriel y ella se volvió hacia él con los ojos encendidos oh pero pero si lo hiciste y lo dijiste en serio y lo que sea que digas ahora lo seguirás diciendo en serio si tuviera que ir a tu cama te desanimarías al pensar en los otros hombres que vinieron antes de ti y te consumirías aún más con la ira contra mí por causa de tu sedes honra o lo que sea ella resopló el vapor salió repentinamente de sus fosas nasales y te preguntaría si esos hombres son preferibles a ti quizás me preocupé cuando pensé en algunos de ellos cuando toqué tu cuerpo pensé que eras débil y repugnante sabía a ti Gabriel Carman y en este momento también sé mucho más sobre otros hombres y te atreves tú te atreves ella estaba gritando ahora y seguramente se la podía escuchar desde el cranero te atreves a decirme que es piadoso y aceptable que lleves a más de una mujer a tu cama solo porque vives con gente que hace tales cosas Gabriel estaba pálido de ira pero se tenía a sí mismo bajo control quería a sus hijas pido disculpas por lo que dije dijo entre dientes hablé en estado de shock como puedes culparme por hablar salvajemente no hablaba salvajemente cuando dijiste que me quitarías a prudencia passions respondió ella yo soy su padre y yo tengo la potestad no no lo harás dijo tranquilamente y se volvió hacia el árbol de Ian no lo harás Ian salió de detrás del árbol no 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 lo hará dijo suavemente que abril se humedeció los labios y soltó un gran suspiro blanco qué vamos a hacer entonces silvia dijo luchando claramente por calmarse tú sabes que las chicas quieren estar conmigo tanto como yo deseo estar con ellas lo que sea que pienses de mí en este momento cómo puedes ser tan despiadada como para quitarmelas en cuanto a ti espero que tus otros niños te consuelen dijo silvia en un tono tan desagradable como Ian le había oído jamás hablar se pasó una mano por la cara con fuerza también esforzándose por calmarse si tienes razón en eso al menos sé lo mucho que te aman y nunca les diré nada que te ennegrezca ante sus ojos sin embargo creo que deberías contarles tú sobre tus hijos aquí lo entenderán lo harán entienden por qué les ocultas la verdad y ellas seguramente van a descubrir lo tan tarde o temprano aunque no por mí gabriel también se había movido hacia la luz arrastrando su pie cojo había asumido una apariencia extraña y moteada como un viejo abedul cuya corteza se está despegando no voy a dejarlas aquí dijo silvia habiendo recuperado algo del control en sus emociones pero te escribiré cuando podamos encontrar un hogar y podrás venir a visitarlas las ayudaré a escribirte y tal vez vengan aquí a verte de nuevo si les apetece seguro enderezó la espalda y se alizó el delantal te perdono gabriel dijo en voz baja pero nunca volveré a ser tu esposa fin del capítulo 88 hasta la próxima y que Dios me les conceda lo que su corazón anhela y a mí también pido disculpas porque no he podido subir videos en estas últimas semanas me ha sido bastante complicado porque estoy haciendo ahorita un curso de mejoramiento con las intenciones propias pues para tener más oportunidades de empleo obviamente no porque esta pelazón salvaje me tiene al vuelta de la locura esto de estar contando un centavo con otro para juntar dos y llegar a un euro pues imagínate la mayoría de ustedes saben lo que se siente porque ustedes también han pasado por lo mismo y muchos todavía están en la misma situación después de la pandemia todo se ha descontrolado aquí en la isla y pues conseguir empleo para personas de mi edad y sobre todo personas que no que son extranjeras pues es bastante difícil así que pues el curso empieza a las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde normalmente pues tengo que pararme a las 5 de la mañana porque queda en otra ciudad a una hora y pico de camino considerando también que aparte de eso están los tiempos de espera en las estaciones de guaguas o autobuses aquí les llaman guaguas y pues obviamente eso me toma mucho tiempo tanto de ida como de vuelta así que cuando llego en la noche pues ya estoy tan cansada y tan tan cansada y tengo que hacer pues la comida del día siguiente porque hay que pasar todo el día y obviamente hambre no quiero pasar así que ya cuando termino de cocinar son las 10 de la noche y tengo que irme a la cama o si no no me voy a poder levantar y bueno también está la cuestión de que mi papá pues está viendo su televisión y obviamente no puedo grabar cuando le está viendo su tele porque está haciendo mucho ruido y saldría y saldría en la grabación de fondo cosa que no es estético y pues no le puedo decir apaga tu televisión que voy a grabar pues no puedo hacer eso le tengo que esperar que él tome sus tiempos y pues cuando apaga la tele y no hay ruido en la casa pues yo grabo como en este momento precisamente así que los sábados y los domingos son los días en los que puedo grabar ahorita por este momento hasta marzo que termine el curso voy a estar en esta condición aparte de eso pues si me sale el tigrito para matar sábado y domingo en donde pueda yo ganarme unos centavitos lógicamente que también pues entonces preferiría ir a ganarme los centavitos en vista de que no tengo muchos colaboradores en este canal y tengo que sobrevivir amiguitos porque yo también pago renta comida pasaje medicinas entre otras cosas agua luz teléfono etc verdad por lo que obviamente como siempre les sigo el internet queda en último lugar porque ese es un gasto que puedo prescindir los demás no los puedo prescindir porque si no pago pasaje pues no me puedo movilizar si no compro comida pues obvio hambre no quiero pasar si no pago luz ni siquiera voy a poder tener la luz para prender el computador verdad y si no pago agua como me voy a bañar como voy a cocinar el gas también hay que pagarlo entonces son muchas cosas que hay que pagar y lo que yo he podido acumular hasta el momento que es lo que tengo ahorrado no es mucho así que bueno mis amigos esa es la explicación por la que no he podido subir videos más frecuentemente si tuviera más colaboraciones quizás podría prescindir de una u otra cosa y pues dedicarme únicamente a grabar pero es imposible comprendo que muchas de las personas que me escuchan por no decir casi el 99,9% están en la misma condición que yo atravesando por una mala situación y pues por esa razón no pueden ayudar y eso lo entiendo muy bien y por eso pues yo continúo con esta labor a pesar de todo viento a marea con todas las situaciones en contra con todas las posibilidades en contra mía continúo haciendo esta labor por todas esas personas que a través de estas narraciones se distraen que a través de estas narraciones y por su imposibilidad ya sea de tiempo o por alguna discapacidad visual pues no pueden leer por su propia cuenta llevarlos a este mundo maravilloso en donde todo puede pasar y que puedan vivirlo a través de estas narraciones que con mucho gusto y con mucho amor les entrego todas las veces que se puedan a aquellas personas que si quieren colaborar y que puedan hacerlo obvio todos quieren colaborar pero muchos no pueden pero las personas que si lo desean y que si puedan hacerlo que si tengan la posibilidad estaré muy muy agradecida de todo corazón por su ayuda y colaboración no es obligación no es obligado es si lo desean si pueden si no les resulta difícil si no significa esto una tragedia en cuanto a su presupuesto estaré muy muy agradecida de recibir su ayuda pues realmente si la necesito siempre es así porque obviamente el internet tiene la mala costumbre de facturar mensualmente por lo menos hace dos semanas o tres semanas me cortaron el internet y tuve casi tres semanas sin internet hasta este momento hasta que pude pues pagarlo con la ayuda de dos colaboradoras pero no siempre tengo esa ayuda generalmente mensualmente si acaso una o dos personas ayudan con lo poquito que pueden y a veces eso no es suficiente para pagar la factura de internet lastimosamente así que por esta razón es que he estado ausente y no he subido muchos videos precisamente por eso porque una es la razón tiempo y otra es que no tenía internet y ahora estoy empezando hoy este día empezando a grabar ahorita tengo que hacer algunas diligencias luego volver si hay silencio pues seguiré grabando vamos a ver vamos a ver la suerte está echada bueno chicos aquellos que desean ayudar a esta humilde servidora pueden hacerlo a través de paypal dando click aquí en el nombre del canal van a ir a la portada en donde la parte izquierda derecha perdón abajo en la parte derecha ven la palabra donación le dan click allí escogen la opción tarjeta pago con tarjeta de crédito débito y sigan las instrucciones llenando pues los espacios requeridos y ponen el monto de su preferencia no exijo montos ni cantidades para mí cualquier ayuda es bienvenida y es una bendición porque de verdad cualquier apoyo sé que lo hacen con sacrificio y con mucho gusto pues y con amor pues lo recibo muchísimo muchísimo bien también pueden hacerlo a través de Western Union y si están aquí en España pueden hacer un visum en caso de visum y Western Union pues van a necesitar mis datos con mucho gusto se los voy a proporcionar en caso de que decidan hacerlo de esa manera pueden escribirme a mi correo concepcionrebozo todo pegado arroba gmail.com o también pueden escribirme a mi otro correo rebozo en la rayita de abajo el número 2 arroba hotmail.com rebozo se escribe con reblarga o s o ok y concepción con p intercalada en esos dos correos que también son mis cuentas de paypal pueden escribirme solicitando la información necesaria en el caso de que decidan utilizar visum o que decidan utilizar Western Union para las personas que me escuchan y que son recién llegadas dirán pero que le pasa a esta loca porque está pidiendo dinero si la cuenta de youtube le paga todo el tiempo sus vídeos les comento que esta cuenta de youtube igual que la de cazadores de sombra y cualquier otro audiolibro no puede ser monetizada a menos de que pertenezca a una casa editorial oficial porque ellos consideran que nosotros por no pedir permiso a los autores para hacer las narraciones estamos violando el derecho de autor y si yo pido en este momento que moneticen mi canal lo van a desaparecer en un santiamén en un pestañal de ojos ya me quedo sin canal ya me ha borrado cuatro canales ok he reiniciado los canales dos veces así que no quiero perder este canal otra vez así que por esa razón no he pedido monetización porque yo sé que en ese mismo momento en lo que revisen tres o cuatro vídeos por borrado el canal el de cazadores de sombras me lo borraron la vez hace poquito cuando tenía 17 mil suscriptores me borraron mi principal canal el canal de respaldo también lo borraron por Maze Runner en este caso me borraron cazadores de sombras porque están haciendo ahorita una cacería todo el que escriba algo diga algo relacionado con cazadores de sombras y lo consideren ellos como una amenaza contra las ventas del libro pues lo eliminan de la red así que este canal no se puede monetizar no es autosustentable no me produce un solo centavo siquiera yo dependo estrictamente de la caridad pública de aquellos que puedan y quieran colaborar en relación a este canal porque este canal no se autosustenta lastimosamente no escogí exactamente un buen tema para un canal porque obviamente no me va a producir ningún tipo de riqueza económica así que esta es la razón por la que siempre termino mis audiolibros recordándoles que si pueden y quieren pues colaborar con esta mina servidora lo pueden hacer de la forma x, y o z como siempre les explico porque a veces algunas personas me preguntan como pueden ayudar aunque después se pierden del mapa y no aparecen más nunca algunos si uno que otro que me ha preguntado pues si ha dado la cara y si ha mandado alguito pero hay otras que preguntan y después se desaparecen como que una marita mágica la desapareció o como cuando llegaron a la cuenta de paypal les dio alergia no se pero en fin de verdad muchas gracias de todo corazón a aquellas personas que han colaborado conmigo alguna vez las que con cierta frecuencia en algún momento ayudan pues de verdad estoy muy muy agradecida de todo corazón por sus colaboraciones también estoy muy agradecida con las personas que colaboran enviándome libros las personas que pues me envían sus buenos deseos las personas que me respaldan moralmente y que me levantan el ánimo con sus comentarios cuando pienso pero que estoy haciendo esto es mucho trabajo no gano dinero con esto vamos a hacer otra cosa este estas personas pues me hacen volver otra vez al hilo y pues me hacen pensar pues si quizás no estoy ganando dinero pero por lo menos estoy siendo reconocida mundialmente verdad de aquí a la china y hay muchas personas que se benefician con estos audiolibros en el sentido de que les alegra la vida y que son personas que realmente merecen esa alegría porque no tienen muchas bueno chicos ya basta de llorar sobre sus hombros acerca de mi miseria personal un millón de gracias de todo corazón por todos esos lindos comentarios los quiero mucho de todo corazón un besote y nos vemos en el próximo capítulo bye